¿Cómo se supone que se come esto? Yo como que... Soy lo peor Lo necesito ya Pero qué pena No Ok Hola, bienvenidos a mi segmento de Hablando de Más Dónde voy a estar hablándoles de más Y pues contándoles un poco de las experiencias, eventos, cosas que han pasado durante el día Y muchas cosas de más Son las 12 y 23 de la noche Y estoy llegando de un evento con Pixi Donde tuvimos una cena En un restaurante que se llama Lluvia Que estaba súper, súper lindo Es como que en el rooftop de un edificio Y en verdad que la vista espectacular En Lincoln Road Súper, súper lindo la comida Súper, súper fancy Bastante, ustedes saben Uh, uh Y todo estuvo genial Conocí bastante gente que no conocía Al igual que me encontré con amiguitas ya del círculo Que sí conozco Y pues quería comentarles un poquito acerca de los eventos Y más o menos qué hacemos en los eventos Para qué vamos y ese tipo de cosas Y bueno, cuando marcas te invitan a los eventos Es como que es súper raro Súper extraño Súper emocionante Porque No sabes quién va a estar No sabes quién va a ir No sabes a quién te vas a encontrar Y es I don't know Es como que divertido Otra cosa que me pasó así demasiado cómico Es que normalmente Cuando tú vas a estos eventos Ellos tienen como un menú ya planificado Y tú puedes como que elegir entre carne Y pescado O pollo Y pues Y ellos tienen como que traen una ensalada Traen como unas entradas Unos appetizers Y ese tipo de cosas Y bueno Traen así como que Al principio traen como unas ostras Y a mí me gusta comer ostras Y yo como que ok Pero yo me como ostras O sea Aquí se me va a salir lo venezolano Yo como ostras Así como se la come una margarita Así con la mano Poniéndole sal y limón Y te la comes, ¿verdad? Entonces Como que Traen esas ostras así Y nada Y nos dan como unos palitos de sushi Y yo como que Ok Yo me voy a comer esta ostra Como estos palitos de sushi Entonces yo agarro La ostra No tengo nada aquí Como para hacerlo Ok Vamos a decir que esta es la ostra Entonces yo vengo y agarro Como que la ostra Primero que trato Que agarrarla por la carcasa Porque yo todo el mundo La está agarrando así ¿Sabes? Súper delicado Y yo como que ok Y la broma se me seguía Y se me caía Y se me caía Y yo Qué pena Bueno No importa Entonces la agarré con la mano Así rapidito Y la puse a mi plato Y entonces yo como que La ostra Era súper súper grande Normalmente las ostras Que yo comía en Venezuela Eran como que Así de chiquititas Y tal Y esa Era como que Más chiquito que esto Y la ostra Era como este tamañito Pero la ostra Que nos trajeron Eran demasiado Eran tan grandes Que yo decía ¿Cómo se suponen Que me como esto? O sea Yo no puedo comerme una sola Y yo tengo que picarla Y yo decía ¿Será que hay otras personas Que la van a estar picando? ¿Será que voy a ser la única? Dios mío No puede ser Soy una ignorante Soy lo peor No tengo clase Y la ostra que nos trajeron Era de este tamaño Y yo como que ¿Cómo se supone Que se come esto? Pruebo la ostra Me la como Y cuando me la comí No sé No Como que no era Lo que me esperaba Porque estoy acostumbrada Que la ostra Va como que con limón Y sal Y es saladita Y no sé Y en cambio Esta ostra era como Dulce Y tenía como Un aceite de oliva encima Y yo como que Y lo peor es que no No tenía servilletas De papel ni nada Sino servilletitas De estas De mantelito Pues de tela Y yo ahí que Ay Dios mío ¿Qué hago con esto? Yo ahora ¿Dónde lo meto? Nada Me la comí Listo No pasó nada Yo me la comí Yo soy una mujer grande Que yo puedo Comerme esa broma Y yo me la comí Entonces después Traen otro Como pescado Y yo como que Ok Esto se ve Se ve bien Era como sashimi Tenía como unas gramitas Por arriba Y yo como que Ok Esto también lo voy a probar Porque lo que me encanta De los eventos Es como que Probar cosas Que yo jamás pediría Porque Típico que tú vas a un restaurante Y terminas Siempre pidiendo Algo que tú sabes Que puede que te guste Porque es como que No vas a ir a un restaurante Súper caro A gastar En algo Que capaz no te guste O por lo menos Así soy yo No sé Si tú eres diferente Lo respeto Pero Traen ese pescadito Otra vez vengo yo Con mis palitos Yo sí sé manejar palitos Por cierto Por cierto Yo sí sé manejar palitos Yo vengo Y agarro Y este pescadito Este pescado Pues este sashimi Era como que Súper 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 Chiquitico Entonces yo como que Yo lo agarro así Con cuidadito Eso era más como Para agarrarlo Con unas pinceles Aquí Era como un papelito Y yo vengo y me como Ese papelito Ese pedacito Cuando he comido eso Era súper picante Y yo Pero en ese mismo momento Me trajeron algo de beber Entonces sabes Como que pude pasar Lo picante Era delicioso Pero era picante Y yo no estoy acostumbrada A comer picante Porque sufro de gastritis Y como que la gastritis No va muy bien Con el picante Porque entonces Te da dolor de estómago Y yo como que Oh my god Me voy a enfermar Estaba delicioso La verdad estaba delicioso O sea Era un picante sabroso Pero picaba mucho Y yo no Estoy acostumbrada A comer picante Después trajeron Después trajeron Otra cosa que sí Me encantó Me fascinó O sea Me la podía comer toda Yo que soy una persona Que no le gusta Comer tantas ensaladas Trajeron una ensalada De langosta Era como que Lechuga Rula Y tenía la langosta Por encima Tenía aguacate Y además tenía una salsa Una vinagreta De passion fruit O maracuyá Que estaba O sea La parchita estaba divina Divina, divina, divina Eso sí me encantó Me encantó, me encantó Me encantó O sea Me la podía comer toda Y tanto que quiero Como que buscarla en internet Para poder hacerla en mi casa Eso me encantó Bueno Y para comer Había pescado, pollo, carne Yo preferí irme por la carne Porque era No sé Yo soy muy carne Bueno Me encanta la carne Entonces pedí carne Estuvo buenísimo De verdad que les recomiendo El lugar Es súper romántico Es súper bello La vista es espectacular Normalmente cuando nos invitan A este tipo de eventos Es para lanzamientos Y como que Siempre hay un producto nuevo O algo que va a salir Algo que quieren promocionar más Y por ende Y por ende nos invitan a nosotros Para que nosotras Podamos promocionarlos Probarlos Compartirlos Y ese parapeto de cosas A veces te mandan el producto Antes del evento Para que lo pruebes O te lo dan El mismo día del evento Lo cual es súper lindo Porque a veces Te dan unas cosas Que son espectaculares Y por lo menos Hoy fue uno de los casos Que cuando llegamos Todo estaba súper organizado Súper lindo Personalizado Había O sea El menú Con mi nombre Y eso a mí Esas cosas son las que a mí De verdad me encantan Cuando se esfuerzan En personalizarlo Y además Nos dieron esto Que es como una cestita Bueno una cartera Que dice Pixi Y nos dieron unos productos nuevos En este bolsito Voy a abrir el bolsito Rápidamente Para ver qué hay Y otra cosa Que les quería comentar Fuera de lo de Pixi Es que hoy me llegó Mi Boxycharm Y bueno Siempre les explico Que el Boxycharm Es como que Una suscripción Donde pagan 21 dólares Y les llega un montón de productos Ya yo les voy a hacer Otro video De Boxycharm Pero este labial Me vino en Boxycharm Y me duró Toda la noche Comí Bebí Tomé agua Hice un montón de cosas O sea de verdad Hablé muchísimo Y me duró toda la noche Yo nunca había probado Estos labiales Y de verdad que me encantó Se llama Always On Liquid Lipstick De Smashbox Y este es el Side Kit Medium Es como un marrón Sepia No sé Me pareció súper lindo Y me duró toda la noche No se siente nada seco Se cayó un poquitito Aquí nada más Pero cabe destacar Que yo me maquillé A las Probablemente Cinco de la tarde Cuatro de la tarde Y son Las doce Y media De la noche Y todavía está No me lo retoqué Porque además se me olvidó Y lo dejé acá en la casa Y no me lo pude retocar Pero estoy impresionada De verdad Quiero comprarme Varios de este De esta marca Porque o sea De verdad que me duró muchísimo Y todavía se siente como que Está Es completamente mate Pero no se siente mate No se siente seco En fin Volviendo a Pixi ¿Qué tenemos en Pixi? Nos entregaron este bolsito Súper lindo Que ya lo dije Y adentro Hay varios productos Tenemos un Lash lift Uy Ajá Lash lift Y esto es Una máscara Pestañas Y lo que me gustó Es que tiene Dos aplicadores En uno Tienes Viene así Y tienes El aplicador Uno Y aquí abajo Aplicador Dos Esto es como que Para las pestañas De abajo Y el otro Es para las pestañas De arriba Me pareció que está Súper innovador De verdad Voy a probar la fórmula Y les comento que tal Ya les daré Un video de reviews Sobre estas cositas Pero mientras Les quería hablar De más Del evento También tienen esto nuevo Que es un Rose Gold Y es un Rose Glow Mist Que tiene Siete Aceites de flores Dice que Te lo pones Antes del maquillaje Y lo puedes poner También Después del maquillaje Para añadir un look Como húmedo O sea Como dubio Y ese look Me gusta mucho Porque de verdad Siento que hace Que la piel Se vaya más sana Porque Si es como que Completamente Mate Fíjense que Si ustedes me ven Yo no estoy Completamente Mate Pero tampoco Estoy como un pastelito Y eso Que no me Retocado El maquillaje De verdad Que no me Lo he retocado Usé también Algo que me gustó Mucho Que fue el primer De Huda Beauty Me encantó Todo el día Volviendo a Pixi Ya ven Porque digo Que este segmento Se llama Hablando de más Esto Me gusta Lo probé allá Lo tenían afuera Y de verdad Que me gustó mucho Huele delicioso Y tenemos El Retinol Tonic Es un tónico Que dice This multi action treatment When time release Retinol So Ok Dice que se usa Después de lavar De la cara Obviamente Es un tónico Y Que ayuda A A que ayuda A dejar que Tenga Como una piel Más glowing Y A preservar La juventud Lo necesito Ya Ahorita me lo he hecho Tenemos Esto me encantó Esto también Lo probé allá Lo di Es una crema Rose Ceramida Ceramide Cream Que tiene ceramida Este De verdad Que me encantó Dice que Es para uso diario Es una cremita Y huele Como a flores Con naranja Espectacular De verdad Que esto sí Yo con los olores Soy muy específica Y me encantan Los olores cítricos Porque siento que La mayoría De los olores cítricos Como naranja Limón Y eso Huelen a limpio No sé Yo creo que es porque Mi mamá usaba La manzana de limón Cuando limpiaba los pisos O algo así Pero De verdad Que siento que Es un olor a limpio Y esto huele Como a flores Con naranja Espectacular Me lo sé Y de verdad Que sí Sí Se siente Que hidrata Muchísimo Luego tenemos Esto Que también me encantó Y hay dos Porque Uno es como Más peach Y el otro Es más rosa Y esto me pareció Súper innovador Es una paleta Que va como que De claro a oscuro Y aquí El principio Lo primerito Es highlighter Después tienes El blush Y después tienes Un bronzer Este es mi favorito Me encantan los colores Porque este es el color De blush Que de verdad Me gusta usar muchísimo Que es como Un color durazno Y este es el Gilded Bear Glow Perdónenme el inglés Que estoy medio Sí Esto lo puedo abrir Sería genial Ok Ahí viene No, no viene No, no viene Ahí viene Ajá Ahí está Tienen el highlight Que está Espectacular Está súper lindo El blush Miren qué bello Y tenemos El bronzer Que me lo voy a usar Con el mismo brazo Porque estoy probando De verdad que me gustó Muchísimo este producto Me encantó Porque además Lo pude probar ahí Saben Y siento que Con las cosas De la piel Es más difícil Saber si es bueno O no Sin haberlo Usado varias veces Pero con el maquillaje Tú puedes saber Si es bueno O no Ya al probarlo Una vez Por la pigmentación La durabilidad Y de verdad Que esto está Siempre lo pongo al revés De verdad Que esto está Súper, súper lindo De verdad Que me encanta Ir a estos eventos Porque siento que Llego a conocer Muchísima gente Y hay veces Que hay personas Que hemos hablado Por las redes sociales Que nos apoyamos Que nos damos like Que conversamos Que nunca nos hemos visto Y es como que Tener ese amiguito Del colegio Que son súper amigos Así en el colegio Y de repente Se va de vacaciones Y de repente Volvió Es como que Ese sentimiento De que De reencuentro Pero a la vez No es un reencuentro Nos estamos conociendo Es súper raro Pero me encanta Y de verdad Que si a ustedes Les gusta Que yo les comparte Y les diga Sobre los eventos Y qué sucedió Y qué pasó Y qué hicimos Y todo eso Tienen que dejármelo saber Aquí Pueden votar Donde dice Aquí Aquí arriba Más eventos U otras cosas Si votan Por otras cosas Tienen que dejármelo saber En los comentarios Porque Yo no sé De qué quieren hablar O no sé Qué quieren que diga O no sé De qué quieren Que yo les hable Así que Suscríbase al canal Que estoy Súper 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 Emocionada Porque he grabado Un montón de videos Y ya como que Tengo todos los videos Cuadraditos Y puestos así Organizaditos Y yo soy un desastre Normalmente Pero estoy súper orgullosa De mí Porque estoy Súper activa Y quiero compartir Muchísimo más Con ustedes Así que Suscríbanse Y si les gustó Este video Denle like Y acuérdense Dejarme en los comentarios Todo lo que les pregunté Y nos vemos En el próximo video